Yo te quiero regalar palabras, ser tu red para cuando caigas, cogerte de la mano al andar y decirte cosas al oído, ser tu manta cuando tengas frío y ser tu hombro para llorar. Por ti mi vida empeño, por un momento de verte sonreír, por ti mi alma vendo a cambio del tiempo que necesites para ser feliz. Dejo todo por un beso tuyo, quiero ser tu espada y tu escudo, decirte que te quiero una vez más. Quiero ser tus alas y tu cielo, quiero ser el mar y tu velero, el suelo y tus pies para caminar. Por ti mi vida empeño, por un momento de verte sonreír, por ti mi alma vendo a cambio del tiempo que necesites para ser feliz. Por ti mi vida empeño, Por ti mi vida empeño, por un momento de verte sonreír, Por ti mi vida empeño, por un momento de verte sonreír, Por ti mi alma vendo a cambio del tiempo que necesites para ser feliz. Que AKA pada mis worn video en television, Por te mi vida empeño, por un momento de verte sonido, Por ti, mi vida empeño, por un momento de verte, Por ti mi vida empeño, Por ti mi vida empeño, por un momento de verte sonreír, Por ti mi vida empeño, por un momento de verte sonrire, Y por que se Hongvii me rode. Y me杯 tal vez heriria toda y Bocecho. Por ti, mi eres hermanaламinde chica,